TALA 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 T Vamos a arrancarlo con altura El demo lo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura De esto ahora aprendí la cebrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre el agua en Tanamera Llevo a Camarón en la guantera La hago pa' mi gente y la hago a mi manera Baby, no me llames que ya estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con toda mi moto, mami Con toda mi chale Yo ando desde chamba A loca Bajé con un flow nuevo A caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Yo ando desde chamba A loca Que Dios me libre de volver A tu lado Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Corona Yo Voy con la falda Aricaena Piña colada No tengo pena Estoy con la fefa Ella es la jefa Ella lo baila Ella me enseña Hoy no trabaja Está morena Fuck la fama Fuck la faena La noche es larga La noche está buena Mambo violenta Y fin del problema Mira que fácil te lo vio decir ABC One, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami Ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio decir ABC One, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami Yo ando desde chamba A loca Baje con un flow nuevo A caja Baby Hackeado Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Yo ando desde chamba A loca Que Dios me libre de volver A tu lado Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Corona Yeah Te ha creído que te iba a llorar Tú la llevas clara Que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste Soy la Rosalía No, 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 no Gracias.